para hacerte feliz en donde quiera que estés, le llevamos a ustedes en la transmisión del sorteo 10601, le recordamos el número ganador de la noche de ayer 3775. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, y la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Super Quiro sigue conectando a todo el país a través de más de 20.000 puntos. Las balotas se han detenido. El número 2, primera balota. El número 2, segunda balota. El número 6, tercera balota. Y el número 3, en la cuarta balota. 2, 2, 6, 3. 22, 63. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Planeta Rica, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.